Su destada siempre se vuelve capítulo 48. Alguna vez partieron persiguiendo el gran sueño, pero en cada uno de los destinos, los valores y las enseñanzas del lugar del crecimiento siempre fueron el sostén. El Gobierno de Córdoba hizo entrega de 10 ambulancias cero kilómetro destinadas a hospitales regionales del interior y al hogar de ancianos de despeñaderos. De esta manera, continuamos dotando de recursos a los centros asistenciales en toda la provincia, sumando un total de 58 ambulancias. Las unidades fueron entregadas por el Gobernador Juan Schiaretti, junto al Vicegobernador Manuel Calvo y al Ministro de Salud Diego Cardoso, a las autoridades de los hospitales regionales de San José de la Dormida, Jesús María, Belvil, Domingo Funes, Corral de Bustos, Huynca Renancó, Santa Rosa Río Primero, Santa Rosa de Calamuchita, San Francisco del Chanear y el Hogar de Ancianos Elpidio González de Despeñaderos. Entre todos, podemos y hacemos más. La bracería de Fabián Ratalino, de martes a jueves, al mediodía y a la noche. Rodicería, suprema de pollo a la napolitana, napolitana de carne, pollo y carne al horno, pollo relleno, pechuga y patamuzlo rellena. Para reuniones o festejos, pedidos especiales de peseto al horno y colita de cuadril, el jueves a la noche se enciende la parrilla, pollo, asado y parrillada, chinchulines, tripa gorda, chorizo, morcilla, carne de cerdo y de vaca. La bracería de Fabián Ratalino, Puerredón 115. En Instagram, la bracería de Fabián. Hacé tu pedido al 3537-55-5117. La bracería. ADN Boutique. Colores, diseños, tendencias, calidad, texturas. Pensamos en tu estilo. Tenemos lo que buscas. Sabemos lo que te define. ADN, Mirtharmesto, Melocotón, Leporté, Julian, Ana Rosati, Crispina, Max, Cupla, Deluca, Materia. Sí, sí. Te mereces calidad. ADN Boutique. Local 3, entre razas del sur. Razas del sur. ADN Boutique. El futuro nos desafía. Porque el mundo cambió y nosotros también. Nos adaptamos, revolucionamos para enfrentarnos al cambio. Crecemos, nos renovamos y miramos bien alto. Porque juntos vamos a llegar al futuro. Un futuro brillante. Celebramos porque la cooperativa es de todos. De todos los que no se quedan quietos. Acompañamos desde el primer momento ese movimiento. Cooperativa Unión. Sigamos juntos. Acompañamos desde el primer momento ese movimiento. Sigamos juntos. Proveeduría Mutual Laborde. Proveeduría Mutual Laborde. Sorteos sorpresas. Consultá por préstamos para compras con requisitos mínimos. Proveeduría Mutual Laborde. Las Heras y Mariano Moreno. Todo en un mismo lugar. Hoy nos vamos a Punta Alta, provincia de Buenos Aires. Allí nos está esperando para charlar Oscar Malandra, músico. Títulos. 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 Sí, yo llegué. En el campo. ¿Cómo fue? ¿Cómo se disfrutó esa época? La infancia en el campo. Un campeonato de papi fútbol. Toda una novedad para mí. ¿En qué año fue y cuál fue la primera escuela a la que asististe? En el 69 llegamos a la orden y cursé el tercer grado en la escuela Mariano Moreno. Todavía recuerdo a la profesora que era aireyenda. Cursé ese solo año porque después nos mudamos más al centro y ahí ya empecé a cursar que era el Cristo Rey. Del cuarto grado ya arranqué ahí y ya bueno, hasta que dejé para venirme a la Malina. Nuevos amigos, nuevos juegos, una nueva escuela. Bueno, ¿cómo fue eso? La escuela y además, ¿qué otras actividades son las que hacías? Estando el Cristo Rey, empecé a acordeón a piano con Cristina y Dino Ferraro. Así que tenía la par en mi casa, no había como faltar, no zafar eso, nada. Estudiar las lecciones y venir con todos los conocimientos necesarios para ese día. Y después ingresé a la banda. Bueno, yo como ya sabía, porque había estudiado acá, ya tenía dos años en el Conservatorio del Dino. Me integré rápido. Justo al año que yo estaba, pasó a depender de profesorado. En lo cual también me dieron un título, primera promoción, que tenemos un título de profesorado. Ligado a la música y después, bueno, la actividad deportiva, que era lo que más me gustaba, me apasionaba. Todas las inferiores en recreativos y todos los barbies que hubo participado. ¿Ese instrumento era tuyo? ¿Estaba en tu casa? ¿Te lo prestaba Don Dino en ese momento? No, no. Yo tuve que comprar organo piano, me compraron mi papá. Primero me habían comprado una chiquita, que es de 48 bajos, se dice. Y después, cuando ya el segundo año, me compraron una más grande, que era de 90 bajos. Y con esa estudié los cinco años que estudié el Dino. ¿Cómo fue esa experiencia de los primeros años en la banda, mirando a los chicos que ya eran más grandes que vos? Para mí era toda una experiencia en la banda. Figueroa llevaba la disciplina entre chicos, que por ahí en la escuela éramos de una manera y ahí nos transformábamos, éramos diferentes. Eso para mí marcó mucho porque te da una idea de un trabajo prolijo, de donde te ven los resultados, con responsabilidad, prolijidad, tenacidad. Eso fue una de las cosas que más me llevé a la banda. Respeto que imponía el maestro, sin gritar, sin hacer, solamente poniendo alguna cara, alguna mirada. Ya a nosotros nos causaba esa impresión de decir, estoy mandando una macana. Y eso uno después, con el tiempo, lo valora muchísimo. Tenemos una foto de tu comunión. ¿Recordás cómo fue ese evento? Yo la comunión la hice el último año, cuando ya me venía para la borde, y la hice en Colonia Bismar. El grupito, que me acuerdo éramos ocho nada más, porque es un lugar muy chiquito. Me acuerdo de todas las cosas que hacíamos ahí en ese grupito, hacer poquito, y los ensayos previos que hacíamos, le sacamos alguna hostia de cura. Inclusive vino un franciscano ahí a dar parte del catecismo, porque nosotros estuvimos como ese catecismo viejo. Vino como un misionero y nos dio la comunión ahí en el pueblo. Nos contabas recién del fútbol, de recreativo. ¿Qué te acordás de esa época, de la cancha? La cancha vieja, para mí. Yo jugué toda la vida ahí. Los mejores recuerdos, porque yo empecé en la cesta, íbamos a jugar a los distintos pueblos. Me súper gustaba, me encantaba el fútbol. En ese tiempo, los recuerdos que tengo que siempre perdíamos. La cesta era difícil, porque éramos chiquitos, no teníamos todavía la edad. Y así, la cesta, la quinta, después reserva. Y ya cuando estaba en primera, que empezaba a tener alguna posibilidad, decidí otro camino, porque la parte económica parecía que por ahí no iba. Y muchos factores que influyeron para que yo me decidiera poder venir a la marina. Terminaste la escuela primaria y continuaste el secundario, pero era una época de las monjas. Ahí imaginó algo para contarnos de esa historia. Nosotros, cuando estábamos en el sexto grado, se hizo mixto el colegio secundario. Y ahí quedaron solamente tres alumnos, los ingresaron en primer año, cuando nosotros pasamos a séptimo. Que era Gustavo Mazota, Mora y Peliza. Ellos nos vinieron a invitar, junto con las monjas y profesoras, que no tenían matrícula de varones, que sí podíamos seguir. Nos pareció que algo que podíamos decidir nosotros, dijimos todos, seguimos acá. Pero bueno, eso cuando terminó el séptimo grado, cada uno volvió a la casa y dijo, no, vos ahí no seguís porque es bachiller y tenés que hacer pedido mercantil. Así que al sagrado carazón. Entonces muchos alumnos se fueron. Tres quedamos. Haber Bricio, Mario Gauna y yo. Y después se le agregó un pibe que venía, Fabián Savioli, de Pascana. Además eran todas chicas, todas mujeres. ¿En la continuidad del secundario siguió la banda y el fútbol esas dos actividades fuera de lo que era la escuela? Sí, hice un año, el último año antes de venirme a Marina, en 77, hice el primer año de un curso que había alargado de Cristo Rey, que era de estenomecanografía. Cursé un año, eran dos años, pero bueno, el segundo año ya decidí venirme, me quedó ahí trunco, esta actividad. Pero el fútbol sí. El fútbol seguía, el fútbol estuvo ahí hasta que, bueno, me vine e inclusive estando acá en Marina, mi licencia era ir a entrenar y tener la posibilidad por ahí, sí. Me daban la oportunidad de jugar el domingo. Era algo que hasta los 51 años que dije basta, me dijo basta la rodilla, lo seguí disfrutando. Una pasión grande que uno la lleva adentro. A mi viejo no le gustaba el fútbol, vivía en el campo solo, jugaba con una pelota que bateaba en una pared y atajaba el rebote. Y sin embargo, bueno, era lo que me gustaba con locura. ¿Cómo fue en ese momento iniciar los trámites para tener que irte de aquí de la borde? La verdad es que a mí me aceleró los procesos la gente que venía, que ya había entrado a la Marina de la banda. Vivía cerca un tiempo y me hice amigo de Estirido Flor y cuando él fue a la Marina, siempre los de la borde después me di cuenta que fueron destacados por la preparación que llevaban y vino con que había hecho un viaje en la Pragata, se había conocido el mundo, venía a la banda, traía fotos, después siguió millones, cometos, una vez vino a la cara y nos mostró fotos que había estado de las pirámides egipcios. Viste, nosotros quedábamos con la boca abierta y eso entusiasmaba, viste, para un chico del pueblo, esa posibilidad de, si está al alcance de las manos, la voy a tomar. Y bueno, eso pudo más que todos los otros que me gustaban. Me empleué a chicos que ya estaban decididos a irse. Yo fui el último que me empleué, Alasio, Ricardo, Francischetti, Domínguez, Darío, el mayor, Cuello Daniel, Río, generoso y el zapo Sergio Durán. Nosotros siete nos vinimos a principios del año 78. Fuimos a buscar los papeles para coro, a hacer la realización médica ahí. Nos dieron una fecha para venir a rendir a Buenos Aires y bueno, después de eso nos mandaron al pueblo que nos iba a llegar a carta por una convocatoria y los pasajes para venirnos a la Marina. ¿Y pasó mucho tiempo hasta que llegó la respuesta definitiva? Los primeros días de diciembre, a mediodía de diciembre, llegó la carta. Teníamos un pasaje con fecha de 25 de enero, del año 78, el año que fue la final del fin de pendiente con la llena de coro. Y nosotros teníamos que tomar el tren en Melví. Así que estábamos con una radio escuchando el partido. Nos vinimos a Buenos Aires, pero el ingreso nuestro no era en Buenos Aires, sino en Mar del Plata. Así que ahí subimos un día y a la noche teníamos que volver para tomar el tren a Mar del Plata. Y nos llevaron a la escuela de infantería marina, que ahí tenía el curso de los músicos, donde está el paro, en Punta Mogote. ¿Cómo fue en ese momento tener que despegarte de tu familia, más allá de que ibas detrás de tus sueños? ¿Te pesó ese desarraigo de ese momento? Nosotros éramos muy chicos. Diecisiete años lo tomábamos como una aventura, parecía que no nos íbamos, parecía que íbamos como a un viaje, que volvíamos. No parecía que no íbamos a distanciar tanto. Después nos dimos cuenta porque en el 78 nos pasaron muchas cosas. Tres meses que nos volvíamos y ahí nos dimos cuenta de que alejanía y bueno, ese desarraigo del pueblo. El contacto con el club recreativo seguía. ¿Cómo era eso de que podías venir a seguir jugando? No, eran esas licencias. En la marina, en Semana Santa, se vendaba diez, quince días. En julio, otros quince días. Y no, yo ni bien llegaba, me iba al club a entrenar y cuando me decían que podía jugar, ahí estaba. Y tuve la suerte de jugar varios partidos de primera con gente que yo ya conocía del club de toda la vida. ¿Te acordás de alguno de los muchachos de ese grupo? Sí, yo he jugado con algunos que eran más grandes, con Jorge Abel Solián y Quinteros, el Cabezón, el más grande. Y después con Pedro, con Pedro éramos menos de la edad, pero era un año más grande. Después con otros que he jugado mucho, inferiores, con Chilo Favenza, los hermanos Coniglio, Jorge Coniglio, con varios compartidos. Mientras ibas transitando esa carrera, ¿era lo que habías soñado? ¿Era lo que habías imaginado? Sí, nosotros tuvimos varios impactos. Apenas entramos en 78, se jugaba el Mundial y como nosotros los de la borde andábamos bien, veníamos con ya un montón de instrucción y no nos hacía falta casi nada. Teníamos todo. Sabíamos integrar la banda, hacer los giros, sabíamos la seña del bastón que era importantísimo ahí. Sabíamos la marcha, himno, todo. Nos incorporaron a casi todos los de la borde. Integramos esa banda a ir al Mundial, a las canchas de fútbol, a los inicios de los partidos. Y después nos quedamos en los partidos. Así que estamos enloquecidos de poder participar de ese evento mundial, que fue maravilloso para nosotros. Pero algo impensado, que en tan pocos meses estuviéramos en semejante estadio, viendo un partido internacional, España, Italia. Y parecía que era un sueño para nosotros. Y después nos pasó algo un poquito más triste, que fue sobre diciembre de ese mismo año, el conflicto del Beagle, en el cual nos llevó a participar en ese conflicto bélico. Y tuvimos dos meses en Río Grande, siendo la vez de Infante Marina. Gracias a Dios no pasó nada. Tuvimos dos meses y regresamos a Mar del Plata. ¿Nos podés dar un poco más de detalles de cómo fue esa experiencia? Porque no había ido a Buenos Aires para eso, ¿no? Ni luego tampoco a Mar del Plata. No, no. Para nosotros fue algo inesperado, porque los músicos que nunca integraban nada de de lo que sea estos eventos bélicos. Y de repente se me hicieron toda una preparación. Nosotros éramos muy chicos y nos parecía un juego. Nos tomamos realmente, si podía haber una guerra, un conflicto armado, de la magnitud de que tenía ese evento si se llegaba a producir el conflicto. Porque estábamos muy cerquita de Chile. Nosotros estábamos en una estancia, Estancia Sara, muy cerquita ahí la frontera con Chile. Gracias a Dios no pasó nada porque, no sé, hubiese pasado porque no teníamos la gran preparación. Uno se da cuenta con el tiempo que éramos inexpertos, todos pides jóvenes. De la borde éramos mucho ahí. Rivara, Gili, Bugarelli y, bueno, los siete que te nombré antes que habíamos ido juntos. Así que estábamos ahí, que nos juntábamos, que charlábamos, que recibíamos noticias del pueblo. Recibamos encomiendas, los salamines. Estamos esperando desesperados porque ahí la comida escaseaba mucho. Era muy poquito lo que llegaba. Así que, bueno, lo transitamos de esa manera. Nos vivimos más como un juego que como un conflicto armado. ¿Cuántos años tenías en ese momento? La mayoría teníamos entre 16 y 17 años, 18 algunos en la edad que nos fuimos. Así que por eso yo creo que éramos muy chiquilines todavía para tomar eso en serio. Nunca tomamos la dimensión de dónde estábamos. ¿Pudieron comunicarse con tu familia en ese tiempo? Sí, sí, vía cartas. Eran cartas que nos daban abiertas, o sea, nos daban una hoja que se doblaba y era el sobre, porque ellos las leían, que nos mandáramos información y buenas cosas que tiene la parte militar, ¿no? Las cartas que nosotros enviábamos eran todas abiertas, no podía leer cualquiera. El Gobierno de Córdoba lanzó Ofertón, un programa de ofertas y promociones para compras online de productos en comercios cordobeses con alcance a todo el país. Será el próximo 7 y 8 de julio, dos días de super descuentos en electro, computación, muebles, hogar, celulares, indumentaria y accesorios, alimentos y bebidas, perfumería y belleza, juguetería, construcción y muchos rubros más. Si sos comerciante cordobés, es tu oportunidad para vender más. Nueva fecha de inscripción para comercios hasta el 27 de junio a través de tu cámara sectorial o enviando un mail a ofertón arroba cba.gov.ar. ¿Listo para agotar stock? Subestada agradece el apoyo de La Bracería de Fabián Ratalino Comidas ricas y sabrosas Pueyrredón 115 Laborde 3537 55 51 17 Proveduría Mutual Laborde Los mejores precios de la región Todas tus compras en un solo lugar Las Heras y Mariano Moreno Laborde Rodaro Nutrición Animal Una empresa con historia en nuestro rubro Maipú 94 Sobre ruta provincial número 11 3537 61 1247 Laborde Sudestada Una de esas tantas fotos que ustedes veían Cuando venían sus compañeros a visitarlos a la banda Era la de la fragata ¿Pudiste hacer ese viaje? Me tocó el año de conflicto también de Malvina Me tocó la fragata Zarpamos el día 7 Teníamos orden de zarpada En la cual ya teníamos el itinerario Que era toda Europa, África Y el día 12 se produce el desembarco en Malvina Y cambió todos los planes Después que terminó el conflicto Salimos para hacer el viaje Porque no lo querían perder Pero ya no podíamos ir a Europa Fuimos por toda Sudamérica Excepto Chile Pero todos los otros países Que nos han apoyado en el conflicto con Inglaterra Uruguay, Brasil Venezuela Panamá Ecuador Y Perú ¿Cuánto tiempo duró aproximadamente este viaje? ¿Y cómo fue esa experiencia? Tres meses y medio nomás duró Poco Pero para mí que no navegaba nunca Es una eternidad Había tenido un vecino previo a la fragata Ushuaia Vine encantado de lo que era allá de Ushuaia Había estado nada más que ocho meses Y me tocaba la fragata Bueno, satisfecho porque navegué De otra manera nosotros si no, no navegamos Y viví de todo Aprendí un montón de cosas Y lo disfruté muchísimo Porque salí en pleno invierno acá Mediado de junio Y llegamos a Recife Después de venir al puerto brasileño Ahí nos metimos el agua, el mar No podíamos creer Nosotros embarcamos lleno, emponchado Con un montón de camperas y qué sé yo Y a los tres, cuatro días Estamos en la playa No, no Una experiencia muy buena Muy linda Y nada Y en la edad que lo hice Que uno se va a divertirse Yo lo hice apenas con 20 años Entonces uno No está pendiente de la familia No tiene responsabilidades No había muchas comunicaciones en ese momento Estuve disfrutando de ese viaje La verdad que fue un viaje como En un crucero para mí Muy, muy lindo Imagino que esto también Se debe haber vivido De una manera distinta y especial Porque era la primera vez que navegabas En un buque como es La Fragata Es muy particular Porque se mueve mucho Es un buque chico Es un velero La Fragata Y ese velero Según donde venga el viento Cuando se estén las velas Te inclina Así que por ahí Te acostumbrás a andar caminando Un poco ladeado Porque el viento No es bien de cola Entonces la inclina para un lado O para otro La Fragata Pero se navega lo mismo Con vela Así que es experiencia única Después de regresar De este viaje También ustedes tuvieron Esta posibilidad De venir a la borde Visitar a la banda Al maestro Para contarles un poco Como había sido Lo que habían vivido Ustedes La mayoría Creo que cada vez que volvemos A la borde Una vuelta por la banda Nos damos Yo tuve la suerte De participar En los 50 En los 75 años De la banda Como nos pasó a nosotros Eso nos llevaba A que le contáramos A los chicos Que la Marina Y bien estaba lejos Tenían algunas experiencias Muy lindas por vivir De regreso Y volviendo A la normalidad A la actividad Que ustedes realizaban Tuvieron salidas Conciertos En distintos lugares Si, si Yo tuve la suerte De estar en Ushuaia Y haber hecho conciertos En varios lugares Para la población de Ushuaia Yo estuve en el 81 Era chiquito En el cine de la base Venían todos Cuando crecieron conciertos Venía toda la población Porque no había Muchos espectáculos En esa época Y en Mar del Plata Bueno, también He participado De grandes desfiles De ser muchos músicos De tres bandas juntas Tocar en grandes avenidas Después también Estuve acá en Puerto Belgrano Otras experiencias Ya también como maestro Apareció un curso En Buenos Aires Que era una tecnicatura Y una maestría Para director de banda Pude acceder a eso Así que estuve un año En el 2008 En Buenos Aires Solo Bueno, dejé la familia Acá en Punta Alta Y viajaba Los fines de semana Un poquito sacrificado Pero el aprendizaje Valió la pena ¿Cómo era estar Del otro lado? ¿No? No desde el lado del músico Sino del lado del maestro Para eso te sirve Un montón de experiencias Que vos vas adquiriendo Detrás del atril Y te vienen a la mente También Esos de primeros pasos Que nos enseñó El grande Del Pocho Figueroa Ahí te das cuenta De la conducción De cómo manejar El respeto Estar preparado Que vos puedas responder Cuando te paras delante A todo lo que te puedan preguntar Eso te va dando Cierto respeto Del personal Y de la gente Que tenía cargo Los músicos No nos ponemos Ese verticalismo De jerarquía militar Porque la mayoría Es como que Somos militares Y no somos Estamos ahí A media agua ¿Viste? Pero linda experiencia Me gustó mucho Y bueno De hecho yo terminé Mi carrera acá En la escuela De suboficiales Que sería A donde ingresé Nada más que se mudó De lugar Y ahí terminé Mi carrera Tres años Maravilloso Preparando chicos De que vienen De todas las provincias Y de hecho bueno Eso me valió Que cuando hubo Un concurso Para profesor Participé Gané Me entré Alarmada nuevamente Como profesor Y hoy estoy De coordinador Del área músico En la parte académica ¿Te quedás más Desde el lado del músico O a donde estás ahora En este momento? Este lugar Lo sigo Porque es el mismo lugar Yo estoy En el área académica Músico Pero estoy en la parte De enseñanza Yo tengo el contacto Desde el primer día Que llegan los aspirantes A querer ser músico Junto con otros profesores Hacemos un pequeño casting Para saber Si Quién tiene las posibilidades Para ser músico Porque hay alguno Que quiere Pero por ahí No tiene la capacidad Y después se le pone difícil Porque acá en la Marina Ahora Usando estos dos años Se le brinda Una terminatura Entonces Un montón de horas Un montón de materias Y que No es nada fácil Entonces Acá es preparar A esos chicos Que traen Que a diferencia Que cuando nosotros Ingresábamos Ahora ingresan Sin saber nada Entonces Todos Lo tenemos que enseñar A nosotros La Marina Esa conexión Que había Desde la banda En este caso Con la Marina Con el tiempo Se fue perdiendo Un poco ¿Verdad? En primer lugar Fue la parte política Que se yo El militar No está bien visto No estamos bien pagos Y un montón de cosas Que tienen esa incidencia Y después La cercanía Y lo que ofrece Córdoba Que al fin de semana Está en la casa Está en la borde Yo de acá Estoy a 800 kilómetros De la borde No me puedo ir Todos los fines de semana Entonces Creo que la cercanía Hizo que Si alguno Opta por la carrera De las bandas militares Fueran a Córdoba Han venido Algunos Que otros Pero muy poquitos Hemos hecho campaña Todo Pero poca repercusión Hubo un momento Que lo recuerdan Incluso hasta el día de hoy Quienes tuvieron La posibilidad de viajar Que hiciste De nexo Y de contacto Para que la gente De aquí de la borde Pudiera viajar A tu lugar Niños Jóvenes Adolescentes Y gente grande También Cometo Jorge Había vuelto a la borde Y tenía relación Con la banda Estaba ahí Y propuso La idea Que podíamos venir A los chicos Conocer el mar Y bueno Junto con otro contacto Que teníamos acá Un capitán de acá Pudimos hacer Todas las conexiones Como para que estuvieron En la estadía Y toda la excursión De esa calleada Todo gratis De todo modo Le costó un sacrificio Poder conseguir La movilidad Al micro Para poder venir Y acá creo que estuvieron Dos días Hasta pasamos hermosos Lo disfruté mucho De poder ver Estos chicos Que estuvieron acá Una posibilidad única Los chicos tocando A la par de los militares Impresionante Y la admiración De la gente Grande De los militares Ver tan chiquititos Que están tocando Un instrumento O como el caso De ese año Viajó rica De setenta y pico De años Estaba con la banda Ese sentimiento Y esa llamita Que tenía todavía Viva En su corazón Como sentido Pertenecia a la banda El inolvidable Y recordado Walter Rica Así es Exactamente Durante todo este proceso De tu carrera Y demás Pudiste formar Tu propia familia ¿Verdad? Sí Fue bien Arme una familia Que hace muchos años Que estamos juntos Treinta y cinco años La conocí En Mar del Plata De Buenos Aires Silvia Mi esposa Y bueno Tenemos Dos hijos Uno de treinta y tres Y otro de treinta años Que gracias a Dios Bueno Uno está acá conmigo En Punta Alta La semana que viene Se recibe licenciado Y el otro Bueno Contador Y hace un par de años Que ya está en Ushuaia En una empresa Allá en el sur ¿Cómo es vivir En Punta Alta? Contanos Cómo es un poco Este paisaje Este lugar Llevo más de veinte años acá Me gustó porque Es una ciudad grande Setenta mil habitantes Pero es el pueblo Es lo mismo Que el aborde Donde vas al supermercado Y te tardás dos horas Porque te conocés Con todo el mundo Te ponés a charlar Yo que me jugaba A turbo Jugué Hasta los últimos años Que hacés un torneo De veteranos Y ahí estábamos Todos los sábados Entonces Como el pueblo mismo Y lindante con la base Que yo Mi trabajo Siempre fue en la base A cinco minutos A pie Y es lo más lejos Que puede estar Que puede ir bicicleta Caminando O vehículo Eso te da la pauta De cómo es la vida de acá Te conoce todo el mundo Te saluda con todo Y es tranquilo Como el aborde La seguridad Es lo más que tenemos acá En la base Obviamente que es un paraíso Es una cosa De no creer ¿Viste? Pero acá afuera También Bastante tranquilo Me he olvidado La puerta de Galá Un montón de veces Con la puerta abierta Y nunca hemos tenido Ninguna sorpresa Es agradable Definitivamente ¿Va a ser ese tu lugar? ¿O tenés pensado En algún momento Regresar a la borde? Y me parece que Mi lugar en el mundo Es este Donde ya tengo Un montón de amistades Y después bueno Por razones laborales Estoy trabajando Y mi hijo Mientras mi hijo esté acá También eso tira Mi hijo se fue A los 28 años A Ushuaia Y me preguntaba a mí ¿Qué me parecía? Digo mira Cuando fui a los 17 En mi casa Vos a los 28 No te puedo decir nada Lo que diga tu corazón Y si tu futuro Está allá en Ushuaia Hacé la valija Y te vas Y punto ¿Cómo es el contacto Con la borde Oscar? Con tu familia Y con los amigos Que imagino Quedaron acá Bueno yo tengo Un contacto fluido Con varios allá Siempre con La gente de la banda Que siempre Por ahí colaborando Mandándole Algunos temas Haciendo algunas cosas Para los chicos Para ahí que puedan Provisar Cada vez que voy Colaboro Si hay que ir a tocar Yo siempre me voy Con el clarinete Y me sumo Y bueno Y después Bueno con todo Con el Chaya Con el Pando La mayoría Porque no voy a nombrar A todos No voy a olvidar alguno Después con otras amistades Como Ricardo Francisquetti Un amigazo para mí Jorge Cuello Que también Bueno está la banda Y bueno Daniel Un amigo extrañable Que está ahí En Ida Verde Lo veo Cada vez que voy Nos juntamos Nos vamos a hacer Charlar Y ese contacto Con la Borde Es ese De Ida Tanto En los últimos años Porque iba a visitar A mi padre Grande Y mi mamá Y no he salido mucho Era de quedarme Para ir a jugar a las cartas Con ellos Y estar todo el tiempo Porque no podía ir Mucho tiempo Entonces Los días que iba Era abocarme Casi Muy exclusivamente A mi viejo A mi familia Me hago una escapadita Para los amigos Porque tengo En fin de amigos Amigos Del secundario Que hacen Junto antes De la pandemia Tuvimos una reunión Por cumplir Los 40 años De egresados Eso nos demuestra La edad que tenemos Así que nos hemos juntado En el club recreativo Con un montón de chicas Y viajamos Con Mario Gauna Con un amigo Extrañable Todavía Desde el cuarto grado Que nos conocimos En primaria Hasta el día de hoy Que se mudó Acá cerca Que vive En Clarópecó Nos visitamos Muy seguido Te digo Tenemos una amistad Muy entrañable Muy buena persona Muy buena en todo Yo los quiero muchísimo Y bueno Después Nos juntamos No sé Nos lo veíamos Con algunos Desde hace 40 años Silvia Pinó Tan la chaval De Atamarca De Luis De Cierre Que es de Pascana Alejandra Paz La organizadora De todo Graciela Isaías Chely Sierra Que está en Pascana También Debido a la pandemia No nos juntamos Porque la idea Era juntarnos En el verano pasado Acá en Clarópecó Que nos truncó Queda pendiente Para cuando pase Esta pandemia Y disfrutar Acá del destino Del sur De las playas del sur Como ya sabés En la última parte De nuestro programa Les dejamos A nuestros invitados Este espacio Para que puedan saludar A su gente A su familia A sus afectos Aquí en La Borde Y yo tengo Lo mejor recuerdo Y me lo llevo Siempre en mí Con todo lo que puedo hablar Uno habla del pueblo La verdad que En donde estés Te encontrarás con alguien De La Borde Porque es increíble Pero bueno Yo estuve en Lusaya Hay gente de La Borde En Madre Plata Hay gente de La Borde Acá hay gente de La Borde Yo vivo a 5 cuadras Guillermo Pino La que vivió Ahí en La Borde También Nada Lo mejor Este ruño nuestro Y el lugar Ha sido ahí Y desde infancia Que no se compara Con otra Y después De todos los aprendizajes Que nos fue dando En las distintas Instituciones Que participamos En La Banda Con el Dino Ferraro En el Club Recertivo Fueron el pilar De lo que es vivir Y después La familia Nosotros Muy unidos Muy entrañables Con ellos Bueno El año pasado Todo año Hace ahora va a ser Que perdía Mi mamá y mi hermana En un par de días Nada Pero lo hemos vivido Y lo hemos disfrutado En familia Siempre Bueno Oscar Muchísimas gracias Por tu tiempo Ya formás parte Ahora de este grupo De los sudesteros Y bueno Gracias otra vez Por compartir Esta parte De tu vida De tu historia Bueno Gracias a vos Gracias al chino Darme esta posibilidad De que uno Por ahí No pueda ver gente Que sepa que Hay acá Uno Con su corazón Allá en La Borde Estamos lejos Pero me siento Tan cerca Como cualquiera de ustedes Gracias Oscar Te mandamos Un abrazo grande Desde acá Cuídense mucho Vos y toda tu familia Muchas gracias a ustedes A vos y a Chino Un abrazo enorme Finaliza así Un nuevo capítulo De Sudestada Vuelven siempre Por los afectos Por la memoria Por los lugares Vuelven a la raíz Pueden aquí debajo Dejar sus mensajes Para nuestros entrevistados Celebramos Los saludos Que allí dejan Para cada uno De nuestros invitados Nos encuentran En nuestras redes Como El Barco Multimedia Y para que te notifiquemos Ante el nuevo contenido De nuestro canal Recordá Suscribirte Y en esta ventana Están alojados Todos Los programas De Sudestada Para que vos Los veas cuando quieras Gracias Como decimos siempre A ustedes por estar Del otro lado Nos encontramos En la próxima Sudestada Siempre se vuelve